Sí, creo que ha sido un triunfo valioso para nosotros, creo que hoy día creo que la gente ya se dio cuenta que Alianza da mucho más, sacándose la mierda acá, este triunfo se lo dedico a toda esta gente, mira linda, mira a todos los que nos pladieron, a los que no nos pladieron, le dedicamos todo este triunfo a ellos y poco a poco vamos a salir adelante, con esta gana de siempre sacando estos buenos resultados, todo metiendo, gracias a Dios nos dio este triunfo.